11 o'clock más 1 y Susco 2005 Somos colegas sin caducidad, con un plus de antigüedad Por eso se hace a poco cuando habláis de eternidad Yo sigo siendo el mismo, haciendo equilibrismo A un paso de mis amigos, a dos de mis enemigos No puedo llorar por ti, pero lloraré contigo Nunca serás la primera ni la última en nada Dicen que el amor es ciego, pero tú te sientes observada conmigo A las calles, la cocaína es un arma blanca Postáis en un casino en el que siempre gana la banca Cuando las calles de mi barrio fueron el cementerio de muchos Yo se dedico a hablar cuando yo escucho Mucho como Cupido, dando mucho más de lo que pido Y no es lo mismo perder, quedarse por vencido Comprende que hubo un tiempo en que me moría Le hice un hueco especial para él en mi memoria 100 historias para olvidar, 1000 para el recuerdo Una que se repite, 5 que no existen Y ten por seguro que volveré a buscarte Da igual a quien y a cuantos haya que pisar para encontrarte Antes de que la luz del sol se agote Antes de que la vida me dé la espalda y la muerte me derrote Antes de que termine este maldito día No volváis a echarme flores Señoras y señores Esta canción es un homenaje a todos mis errores Puedes ganar dinero sin perder el respeto Que hay de todas las veces que tuve que correr y me quedé quieto Y nadie más que yo fue capaz de rapear un llanto Que les follen si no me creen, reen de lo que canto Perdí tantas veces el control que me volví loco A veces no sé si eres tú o yo solo el que me provoco Pero no pueden separar las olas del mar Ellos quieren ser como yo y yo intentando cambiar Nadie más que yo soportó mi rabia y mi dolor Te volviste a confundir, no puedo ser tu ídolo Los padres de los niños que me escuchan me acusan de maleducar Soy un cantante de rap, no su profesor particular Y si salen a la calle y se matan Es mi culpa Si no pruebas Es mi culpa Si se drogan Es mi culpa Mira, no necesito vuestra educación de mierda Y perdona, sí, soy mejor escritor que persona Dicen que soy una reacción, una consecuencia La sensibilidad De una habilidad incapaz de provocar indiferencia A un paso del éxito, a dos del fracaso No sé si ha llegado mi momento, pero dio el retraso Y te puedo asegurar que no llegaré tarde Lanzo palabras que son un arma en la boca de un cobarde Dime cuando duele más, cuando grito, cuando callo Tengo dos balas, una es para ti y otra por si fallo Cuando duele más, cuando grito, cuando callo Tengo dos balas, una es para ti y otra Las personas aman, las personas temen Las personas hablan demasiado, las personas van y vienen Hablo de soledad, joder, yo también voy y vengo Y quizá mi verdadero castigo es querer lo que no tengo En el fondo nadie me conoce Dime por qué lloro sin más desde los doce Porque perdí la esperanza pero encontré tu roce Y no cerré los puños ni los ojos por seguir mirándote Siempre tengo una rima apuntándote Cuelga tu micrófono, me vais a respetar queráis o no Vivo con veneno, Dios me abandonó Yo soy el de diablo, el que hablo Con el alma al máximo En cada vocablo Mirad, yo no soy nadie, pero temed mi métrica ¿Quién compara mis letras a una silla eléctrica? ¿Quién es más del A? Nunca dije nunca jamás Tú con tu rap condenas las rimas a la cámara de gas Llevo años en esto, ven, si quieres algo nuevo No podrás romperme el corazón y me lo dejé en otra canción Y con razón mi nombre en tu boca se queda pequeño Tú no puedes hacer esto como yo ni el sueño Ni en tus sueños ellos quieren pero no pueden Yo puedo pero no quiero cuando sueño solo son sueños Los sueños solo son las pulsaciones que laten debajo de mi pecho No queráis que me arrepienta de algo que no he hecho Ven sola y vuela sin más armas que amarme Y recuerda que puedes mentirme pero no engañarme Quiero que lluevan cheques y ahogarme en dinero Y tú también, tu héroe escritor es Yo soy de los mejores y no es por el tiempo que llevo Recuerda que intentar olvidarme, recordarme de nuevo Yo soy de los mejores y no es por el tiempo que llevo Recuerda que el 100% de lo mejor Conoima 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!